Hijos del don de espadas, maldita la sota de oro, tengo un gallo que le atora a toda clase de loro, parece que va a llover, el cielo se está nublando, no hay plata o no hay tos, dándole a paz. Con el tiempo y un ganchito, el mar se ha de resecar, con el tiempo, con el tiempo, en mi tierra enamorada, porque el tiempo es buen amigo, buen amigo de verdad. Porque cobra, porque paga, porque paga, porque cobra, porque quita, porque quita, díganle viejo, compadre está un poco servo, y borrachos no son los que toman vino, que siguen tomando todo el día, borrachos son los que amanecen crudos, que siguen tomando todavía, díganle viejo, cierra. Con el tiempo y un ganchito, ha de resecarse el mar, con el tiempo, con el tiempo, de mi tierra enamorada, ándale padrino. Porque el tiempo es buen amigo, buen amigo de verdad. Porque quita, porque paga, porque paga, porque paga, porque cobra, porque quita, y porque da. No te acuerdas aquel día, que te dije el alma mía, por tu culpa, herida está. Me dijiste estoy segura, esa herida se te cura, con el tiempo sanará. Ahora tú eres la que llora, eres ahora la que implora, es el tiempo el que pasó. No te aflijas ni te aflojes, son las penas que tú tienes, las mismas que tuve yo. No te aflojes ni te aflijas, son las penas que tú tienes, las mismas que tuve yo. Ahora que me acuerdo, ¿qué está haciendo aquí usted, mi hijo? Váyase para la casa, y no le diga a su madre que me dio. Yo llego ahí, ahí despuésito, ahí despuésito.